Bienvenidos a un nuevo episodio de Simuladores de Suscriptores, esta serie donde me enviáis fotos de vuestros simuladores y los vemos entre todos. Para participar tan solo que completar dos requisitos, el primero de ellos es tener volante y tenerlo instalado. Tenerlo instalado en vuestro simulador no me sirven fotos de proyectos a medias. Y el segundo de ellos es que las fotos tengan buena calidad, no me sirven fotos a oscuras, así que intentar encender la luz y que las fotos se vean medianamente decentes. Una vez completados esos dos requisitos me tenéis que enviar un correo con distintas fotos a saxogaminsuscriptores.com Os agradezco que añadáis una pequeña descripción detallando todos los periféricos que tenéis por si me surge alguna duda. Bueno, el día de hoy comenzamos con el simulador de Eduardo Pérez, aquí estamos viendo su setup, su simulador. En este caso es una configuración de escritorio, estamos viendo por aquí el Loitex G920, volante compatible con Xbox One y con PC. Los pedales por aquí elevados un poquito con una caja, es típico que con estas sillas de escritorio no lleguéis bien a los pedales. Y lo que hace mucha gente es eso, elevarlos con una caja y ya está. Los cables como siempre tarea pendiente, pero bueno, no pasa nada, no se ven mucho tampoco. Esta regleta, yo la pondría recta, me pone muy nervioso estas regletas así tumbadas. El shifter de Loitex por aquí, la pantalla muy bien posicionada respecto al volante. Y como veo una alfombrilla bastante grande, el teclado y el ratón por aquí, supongo que cuando no utilices o cuando quieras jugar a otro tipo de juegos que no sean con el simulador, directamente quitas el volante y tienes aquí una superficie muy amplia para jugar, como digo, cualquier otro tipo de juegos. Vamos a seguir viendo fotitos por aquí, aquí estamos viendo un plano general de su simulador. Un rincón bastante, o sea, no es muy grande realmente, aunque la mesa es bastante grandota, pero lo tienes todo ahí en un rinconcito bastante pequeño que no ocupa mucho sitio. Una silla gaming por aquí en azul está bastante guapa, creo que es una new skill. Y nada, algo que me ha llamado mucho la atención y que yo personalmente haría, tienes el monitor súper bien posicionado respecto al volante. Sí que es cierto que te pediría igual acercar un poquito más el monitor y vas a mejorar mucho en cuanto a sensaciones, pero claro, si haces otro tipo de cosas o otro tipo de juegos de vez en cuando, incluso trabajar, pues no tiene que ser cómodo, ¿no? Siempre estar moviendo para adelante y para atrás el monitor. Pero yo lo que haría sería ajustar el ángulo de visión, el FOB, dentro del propio simulador. Acercarme un poquito hacia adelante porque noto que vas sentado, a la distancia que estás, parece que vas sentado en el asiento de atrás del propio camión. Pero bueno, no está nada mal, muy bien posicionado. Estas miniaturas de coches que siempre ganan algún puntito que otro, vaya cacharros más guapos, por cierto. Vaya cacharros más guapos. Y nada, este es el simulador de Eduardo. Muchas gracias por enviármelo, tío, y a darle duro. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Pedro Troyano. Aquí estamos viendo su setup, su configuración. En cuanto al chasis es un PlaySeed. Tenemos el Trues Master T300, si no me equivoco, con la Play, supongo, porque veo por aquí logos de Gran Turismo y la camiseta del equipo. Yo creo que esto es para Gran Turismo, así que será el Trues Master T300. Estamos viendo incluso el mando por aquí también. Algo que me ha llamado bastante la atención por aquí, un montonazo de Hot Wheels y todos dentro de una caja. He puestos en un corcho con chinchetas, o supongo los habrás puesto con chinchetas. Me mola mucho la idea, me mola mucho esa idea. Yo tengo un montón de Hot Wheels también, pero los tengo todos abiertos fuera de las cajas, las cajas a saber dónde están ya. Me mola, me mola bastante. Vamos a seguir viendo por aquí su simulador. Una televisión bastante grande, bastante, bastante, bastante grande. El volante es eso, el Trues Master T300 con el volante de Alcántara, con los T3 PA de Trues Master. La Play por aquí, unos cuantos cochecitos por aquí también. Por aquí un teclado, no veo ordenadores, no sé, el teclado es... Decídmelo en los comentarios, ¿el teclado es compatible con la Play? No lo sé, veo un teclado por aquí y yo no tenía ni idea que se podía utilizar un teclado en Play porque no veo ningún ordenador por aquí. Pero bueno, las miniaturas de los coches están bastante guapas. Creo que ahora me has dejado otra foto que se ven un poquito mejor. Configuración bastante limpia, los cables, tarea, vendiente, lo de siempre. Os recomiendo, lo puse el otro día por Twitter, unas pequeñas bridas, que son... O sea, no bridas de plástico, sino unas bridas de velcro. Las de plástico al final, el día que quieres desmontar algo, el día que quieres ajustar o mover algo, tienes que cortarlas directamente. Pero hay unas bridas de velcro que creo que el pack de 150 bridas vale 10 euros en Amazon. Y yo solo lo que utilizo tanto en el escritorio, como en el simulador, como en la cabina de DJ, todos los cables los tengo con esas bridas. Y son mano de santo, 100% recomendables. Y a descentrar un poquito esto, que además, con la estructura de la mesa que tienes por aquí, podrías gestionar súper bien los cables. Tarea pendiente, ¿eh? Te lo dejo ahí el comentario. Una tirita de LED por aquí debajo, aquí estamos viendo una foto a oscuras. Agradezco mucho que hayas hecho esto, unas fotos con buena iluminación y después una foto a oscuras con los LED encendido. Pues me mola, me mola bastante. Pero identificar tu simulador así a oscuras es bastante complicado. Así que a todo el mundo, si queréis enviarme fotos con los LED, primero enviarme un par de fotos de día con la luz encendida. Y luego ya, mandarme con las lucecitas de colores, que siempre, siempre mola, ¿no? Ver también cómo tenéis vuestro sistema de LED. Y luego por aquí tenemos la decoración también, un forgete por aquí, un logo de, o sea, una imagen de Gran Turismo. Por aquí un BMW también de Gran Turismo. Y nada, no tenemos más fotos, pero creo que me han enviado otra respuesta al correo. Vale, y esta es la foto que nos ha enviado. Nos ha enviado una pequeña actualización que ha puesto una balda por aquí y deja los guantes, mandos, todas las miniaturas de los coches. Mola, mola bastante. Estos coches también molan, molan bastante. A ver, estamos viendo exactamente las mismas fotos. Me mola esta balda con estos coches, ¿eh? Y no se ven del todo bien los coches, pero vaya cacharros. Vaya cacharros. Mola, mola mucho. Así que muchísimas gracias por enviarme tu simulador. ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¿Quién eras? Pedro. Pedro, muchísimas gracias por enviarme tu simulador, tío. Por aquí tenemos el simulador de Alberto Mateos. Estamos viendo una vez más una configuración en escritorio, me parece. Bueno, esta tabla de aquí creo que es un escritorio, una televisión bastante grande por aquí, con el Dirt Rally 2.0. En cuanto al volante es un Loitex G29, siempre me cuesta identificar los G29 o G920. Es el G29, como digo. Por aquí tenemos una goma puesta. Yo creo que esto lo utilizas como freno de mano, porque encima te veo el Dirt por aquí. Yo creo que esto lo utilizas como freno de mano. Vamos a seguir viendo fotos. Vale, pues no es un escritorio. Es un chasis de acero y le has puesto una tabla encima para poder atornillar o poder anclar directamente el volante. Me mola, me mola bastante la idea. Me mola bastante. Seguramente este chasis no tenga el soporte adecuado para poder poner el volante y el shifter. Y veo la gomita por aquí que me está llamando la atención. Pues me mola la idea de poner eso, una tabla encima. Y eso sí, ya sabéis, esto no son críticas, ni muchísimo menos. Son cosas que yo personalmente haría. Ahora seguramente sea un rollo que hagas eso. Pero si esta tabla pasa al chino, compras dos sprites de un euro en negro y la pintas de negro, te iba a quedar todo súper bien adaptado. Todo el chasis negro y eso te iba a quedar súper bien. Pintar la tabla de negro es una chorrada. No afecta en absoluto a la comodidad o al rendimiento o a nada. Pero pequeño detallito que haría yo personalmente. Luego tenemos aquí también una balda bastante elegante. Está guapa esta balda. Está bastante guapa con distintas alturas. En un lado tenemos la Play por aquí. Esto no sé si es un ordenador o qué es. Y luego tenemos la televisión por aquí. Un poquito alta ha quedado con esta balda, pero no está nada mal. No está nada, nada, nada mal. Vamos a seguir viendo fotitos por aquí. Aquí estamos viendo otro plano más del simulador. Tenemos un baquet, por cierto, que no lo hemos mencionado. Un baquet por aquí. Los pedales de Logitech, lógicamente. Y esto era un sistema de sonido, por lo que estoy viendo. Por estos LED tiene toda la pinta de que es un sistema de sonido. Y aquí estamos viendo... Te la juegas mucho. La gomita famosa. Te la juegas mucho. Si esto lo utilizas como freno de mano, creo que no es muy buena idea. O sea, lo de la goma es buena idea. Pero utilizar esto de freno de mano, enganchado al cable del propio shifter, esto tiene los días contados. Esto creo que no va a durar mucho. Dime algo en los comentarios, Alberto, si llegas a ver este vídeo. Pero esto es jugársela mucho, ¿eh? A ver, la idea es buena realmente, ¿no? Utilizar esa goma para que cuando metas cuarta marcha en el shifter, sea el freno de mano, lo asignas ahí el freno de mano, y cuando sueltes directamente la goma te retroceda, ¿no? Y te vuelva para arriba el shifter. Pero atarlo a una goma es una locura. Algo que podrías hacer igual sería poner aquí un tirafondo, un tornillo, con una superficie un poco, con una cabeza un poco amplia, y atar la goma directamente. O sea, como esto es madera directamente, pues mira, igual que este tornillo que tienes aquí, que creo que es un tornillo ahí anclado a la propia madera, ponerlo a un tornillo, al cable, es una auténtica locura. Esto va a durar dos días. Esto, como seas muy calentado con el freno de mano, esto va a durar dos días. La idea es buena, ¿eh? La idea, insisto, es buena, pero a la goma, o sea, al cable, creo que no es muy buena idea. Pero bueno, Alberto, muchísimas gracias por enviarme tu simulador, tío. Mola, mola el rinconcito. No es muy grande la zona tampoco, un sitio bastante compacto, pero mola mucho. Muchísimas gracias, tío. Por aquí tenemos el simulador de Álvaro. Aquí estamos viendo una vez más una configuración en escritorio. En este caso el volante es el Trussmaster T150, el T150 Pro, si no me equivoco, porque viene con los T3PA, con los tres pedales de Trussmaster. Y estamos viendo un escritorio en forma de L. Tiene el teclado por aquí, y la pantalla súper, súper, súper bien posicionada respecto al volante. 10 de 10. No se puede mejorar la posición de la pantalla, así que punto positivo para ti. Luego tiene un brazo de micrófono por aquí puesto, con una especie de tablita, y con el móvil puesto aquí de Dashboard, tal vez un poco alto, lo noto. Hombre, claro, si tienes el ratón por aquí, y al final lo que no quieres es andar tocando, cada vez que toques el ratón, darle un golpe al móvil directamente y eso, pero tal vez lo noto un poquito alto. Igual lo podrías echar un poquito más hacia atrás y poner más o menos aquí, en la zona de encima. El brazo y eso está guay, la idea está guay, pero ponerlo igual un poquito más atrás o... No sé, no sé, lo noto un poquito alto para mi gusto. Pero bueno, en cuanto a la configuración, eso. Escritorio de madera con el ordenador por aquí abajo. Aquí estamos viendo un plano un poquito mejor de este brazo del micrófono. Ya digo, lo noto un poquito alto, pero no está mal, no está nada mal. Ole, el cacharrito por ahí de fondo. Muy guapo. Mi juguetito, ole. Y nada, aquí estamos viendo los pedales, los T3PA. Y no hay más fotos, no tenemos más fotos. Pues muchísimas gracias por enviarme tu simulador, Álvaro, tío. Me mola bastante, me mola bastante. Un rinconcito bastante chulo. La silla... No llego a verla. No veo qué tipo de silla es. Parece cómoda, eso sí que es cierto. Parece bastante cómoda. Pero muchas gracias, Álvaro, por enviármelo, tío. Por aquí nos encontramos el simulador de Rombax. Aquí estamos viendo su configuración. Una vez más tenemos una configuración en escritorio. El volante es el Logitech G27 con su shifter por aquí, con todos los botones. Uno de los shifter buenos de los de Logitech. Cada vez Logitech va haciendo peor los shifter y va quitando botones y va quitando cosas. El del G29 me parece horrible y encima te lo venden aparte. Y el mejor, sin duda, es el del G25, que era el más completo, que tenía aquí una ruedecita que era para poner modo secuencial o modo cambio en H. Pero bueno, Logitech G27 por aquí. La pantalla muy bien posicionada. Queda un poquito alta, pero es por la configuración de la mesa directamente y no la puedes bajar mucho más. Pero muy bien posicionada. El FOB, increíble. Súper bien posicionado también el ángulo de visión. El ordenador por aquí, los cascos, el teclado por aquí. Que claro, tienes el volante atornillado o anclado, mejor dicho, a la bandeja del ordenador directamente. O sea, a la bandeja del teclado. Y claro, no te entra el teclado, lógicamente. Tenemos el ratón por aquí al fondo. Y vamos a ver, vamos a seguir viendo fotos. Aquí tenemos un plano general de su escritorio. Los pedales ahí levantados aquí sobre esto. Claro, en la parte inferior no puedes meterlos. Y claro, no te da, no te da. Pero bueno, si vas cómodo, de lujo, de lujo. Los guantes por aquí también tenemos. Un escritorio bastante pequeñito. Bastante, bastante, bastante pequeñito. Unas miniaturas de coches también por aquí. Vamos a seguir viendo fotos. Vamos a ver qué más nos encontramos. Una silla sin ruedas. Importante también, claro, mucha gente tiene el problema de que la silla se le va para adelante y para atrás cuando acelera o cuando frena. Pues una silla de estas de cocina. Parece cómoda además, bastante cómoda. Igual la espalda no tanto, que es en madera, pero parece bastante cómoda. Y nada, aquí estas miniaturas. Tengo la misma. Esta también yo la tengo. El McLaren de Ayrton Senna. Y nada, por aquí los pedales. Y ya no tenemos más fotitos. Teníamos también un sistema de sonido por aquí. Una mini cadena, un cassette por aquí debajo para unos altavoces que no los veo. Por cierto, los altavoces no los veo. No sé dónde los tienes posicionados. Pero bueno, muchísimas gracias, Rombax, por enviarme tu simulador, tío. Nada re duro. Por aquí nos encontramos el simulador de Jeviser. Vamos a analizar todo lo que tiene, que hay bastantes cositas por aquí. Lo primero, el chasis. Un chasis de acero, bastante personalizado. Parece que se lo ha hecho él o no estoy seguro. Dime algo en los comentarios si llegas a ver este vídeo, si te lo has hecho tú o directamente lo has comprado a algún sitio. Tiene una chapa por aquí puesta. En cuanto al volante, es el G27. Es el G27. Lo identificamos por el shifter, a no ser que hayas cambiado el shifter. Es el G27. Con el volante cambiado, tiene un OMP de 35 centímetros. Tiene toda la pinta en piel vuelta, en alcántara. Luego tenemos también por aquí un pequeño extensor con un móvil o con un tablet puesto como dashboard. Súper bien posicionado. Además, justo sobre la base queda muy, pero que muy bien. Una pantalla bastante grande. No identifico si es un monitor o una televisión, pero bastante grande. Luego incluso tiene un pequeño detalle por aquí en el fondo que ha puesto, hay una especie de cartulina bastante grande en negro para no ver la pared blanca directamente. Esto da bastante inmersión. Os lo recomiendo que si podéis hacerlo, lo hagáis. Una especie de tela, una cartulina o algo en el fondo para no ver directamente la pared y meterte más dentro del coche. En cuanto al FOB, también súper bien posicionado. Vemos que está en aseto Corsa. El chasis eso de acero con una chapita por aquí puesta con los pedales directamente atornillados a esa chapa. Luego tenemos también por aquí vemos una especie de goma con un shifter modificado del de Logitech. Lo tiene modificado con un extensor también y en torcido. Yo creo que esta goma, a ver si lo vemos ahora en siguientes fotos, es para hacerlo secuencial. Tenemos un baquet de Sparko también por aquí. Vamos a seguir viendo fotos. Tenemos un indicador de marcha también por aquí. Bastante chulo, la verdad. Está bastante, bastante chulo. El shifter por aquí, torcido, un poquito torcido, así que yo creo que lo utilizarás como secuencial. Aquí estamos viendo un freno de mano. Buen palo de escoba. Sí, señor. Me molan estos frenos de mano así grandotes, grandotes. Los pedales por aquí, como decía, atornillados a esta chapa quedan muy chulos. Quedan muy, pero que muy chulos. Seguramente le tengas algún mod que otro hecho a los pedales. Y nada, vamos a seguir viendo fotitos. No tenemos más fotos. Me gustaría ver el cambio en H. Con la goma esta, es típico mod que se le hace a los shifters de Logitech, que es poner una goma aquí y utilizar como cambio secuencial la cuarta velocidad para subir de marcha y la tercera para reducir marcha. Y como tienes el pomo así torcido y todo eso, yo creo que esto lo utilizas para como secuencial. Así que Jeviser, muchísimas gracias por enviarme tu simulador. Bastante guapo. Muy, pero que muy guapo. Por aquí nos encontramos con el simulador de Estefano. Muchas cosas que analizar. Lo primero que nos encontramos es doble zona. Esta foto está hecha así rollo panorámica, yo creo. Por eso nos da esta sensación un poco rara de que está todo muy compactado o el simulador incluso parece pequeño. La silla esta es ultra grande, es una especie de foto de estas panorámicas y al final las escalas se deforman un poquito. Pero bueno, tenemos doble zona. Por un lado tenemos el escritorio con el ordenador, con el monitor, un micrófono por aquí, un Blue Snowball si no me equivoco, una alfombrilla bastante guapa, bastante grande, con el teclado por aquí y la silla de X-Racer por aquí para la zona de escritorio. Y luego nos encontramos por otro lado un chasis tubular, parece tubo de PVC. Esto dímelo en los comentarios si llegas a ver el vídeo, Estefano, si te lo has hecho tú o no. Pero tenemos por aquí triple pantalla, tenemos el Loitex G920, la versión de Xbox con sus pedales. Vamos a ver si tenemos alguna fotito más por ahí, pero parece un chasis eso, de hecho con PVC, con tubería de PVC por los codos estos me da la sensación de que es PVC, pero mola, mola bastante, te lo habrás hecho tú a tu medida. Noto las pantallas un poquito altas, tienen un chasis o una estructura de acero las pantallas y las noto un poquito altas. Vamos a seguir viendo fotos que nos encontramos. El asiento este ya está pidiendo pasar a mejor vida, está pidiendo pasar a mejor vida este asiento ya, ha tenido ya su uso y como decía, chasis tubular en PVC, bastante guapo, noto muy alto, noto muy altas las pantallas, tienes bastante inclinado hacia abajo también el soporte del volante, por aquí, vamos a seguir viendo fotitos, el asiento sí, tiene que pasar ya a mejor vida, lo necesita, lo está pidiendo a gritos, pero bueno, tenemos por aquí el shifter de Logitech, como veis ya no tiene botones ni nada, los del G27 cada vez van a peor, o sea, los del G, los de Logitech, perdón, cada vez van a peor, le quitan botones, le quitan cosas, tenemos incluso un freno de mano por aquí parece, ole ahí esos LED, siempre que no falten, agradezco eso, que me hayas mandado unas fotos con buena iluminación y luego una con un poquito más a oscuras con los LED, aquí estamos viendo un par de fotitos más, muy altas, noto muy altas las pantallas, está muy guapa la zona, pero noto muy altas las pantallas, aquí estamos viendo el ordenador, ole ahí, esos RGB potentes, la RAM está guapa, la RAM está bastante guapa, y no tenemos más fotitos, pues muchísimas gracias, Stefano tío, pequeño, pero el asiento, lo primero, necesita pasar a mejor vida, lo siento, pero este asiento ya, ya ha cumplido su función y necesita pasar a mejor vida, y las pantallas un poquito altas, pero bueno, pedazo de habitación que te has montado tío, con doble zona, eso mola mucho también, tener esta doble zona que cuando quieras estar en el simulador, te sientas ahí en el baquet y a gozar, y cuando te apetece estar haciendo cualquier otra tarea, o ver un vídeo en YouTube, o trabajando, o estudiando, o cualquier otro tipo de juego, con esta alfombrilla XXXL, yo creo que jugarás algún tipo de shooter también, y eso, mola tener la doble zona, pues muchísimas gracias, Stefano tío, por enviármelo. Y bueno, a continuación tenemos el simulador de Nacho Herrero, esto ya me lo mandó en su día por redes sociales, es un escritorio que se ha hecho él a medida, tenemos algo muy similar en ASR, en Astur Sim Race, se llama el Sim Office, este en este caso Nacho se lo ha hecho él a medida, se lo ha hecho él a su gusto, y como veis, es una estructura montada entera con perfilería de aluminio, luego tiene unos tablones de madera para distintas cosas, distintos componentes, y mola mucho la idea, ya digo, ASR también tiene algo similar, un ASR Sim Office, creo que se llama, vamos a verlo, vamos a analizarlo, en cuanto al volante tenemos por aquí el T300 creo que es, de Trussmaster, con el volante de Alcántara, vemos por aquí el soporte para el teclado con una bandeja extraíble, lo mismo nos encontramos con el ratón, lo hemos visto todo por aquí, por aquí el soporte para el teclado, por aquí el soporte para el ratón, que cuando quieres lo escondes directamente, el ordenador, los pedales, vamos a seguir viendo cositas por aquí, aquí estamos viendo el proyecto finalizado, muy guapo, está muy guapo tío, si no tenéis sitio para poner un chasis, si simplemente tenéis una mesa y queréis adaptar vuestro volante perfectamente, pues esto es una muy buena idea, eso sí, esto lleva muchos quebraderos de cabeza, si queréis hacerlo vosotros, es una historia un poco delicada, pero mola mucho y más resistente que esto, no hay nada, porque es perfilería de aluminio y esto no se mueve, es como los chasis, esto no se mueve, por cierto, esta lamparita la estuve mirando justo yo el otro día en Amazon, dime en los comentarios qué tal la lamparita esta, ¿es de colores o no? Yo quería una lamparita de colores y dime en los comentarios si es RGB esta lámpara, creo que sí, creo que sí, pero dímelo en los comentarios. En cuanto al simulador, tenemos la pantalla por aquí tenemos un monitorcito pequeño por aquí para telemetrías o dashboard, el shifter de Trussmaster, los pedales por ahí en la parte inferior que son los de Logitech, así que lo tienes con cable Leo Boznar directamente, un brazo del micrófono por aquí, sistema de sonido también, la impresora en una esquina, ahí no molesta realmente y si la utilizas, pues oye, ahí la tienes y nada, la bandeja extraíble para el teclado y para el ratón es la vida, es la vida, un ventilador, ole, ahí ese ventiladorcito bueno, pues mola mucho tío, yo ya lo había visto este, este setup ya lo había visto por redes sociales porque hace algo de tiempo estaba buscando yo una mesa y tal y me lo puso Nacho por Twitter, mola mucho tío, la verdad es que mola, mola mucho, te ha quedado potente y ya digo, gente, si no os queréis comer mucho la cabeza, en Astro Sim Race tienen algo igual que esto, bueno, igual, es otro modelo, algo distinto, mucho más pensado también principalmente para, para poner el volante, pero puedes poner los periféricos donde quieras, luego aparte también tiene estructura para las pantallas directamente, así que te queda todo completamente integrado, Nacho, grande tío, te lo has currado mucho, muy guapo, muy, muy, muy guapo, muchas gracias por enviármelo tío y a disfrutarlo, por aquí nos encontramos con el simulador de By Mario, aquí estamos viendo una configuración en escritorio, corrígeme si me equivoco, pero no me digas que esto es cristal, si me dices que esto es cristal es que estás completamente loco, estás muy loco, yo no pondría un volante en una mesa de cristal, lo siento, llámame loco, pero yo no pondría un volante en una mesa de cristal por lo que pueda pasar, el cristal normalmente se rompe y es peligroso, es bastante peligroso, pero bueno, en este caso el volante es un Trussmaster T150, los cables te quedan tarea pendiente por ahí, la posición del monitor o de la pantalla 10 de 10, súper bien posicionada, vamos a seguir analizando fotos, muy guapo este puzzle, no soy mucho de Mustangs, pero está guapísimo el puzzle, la verdad, con mogollón de modelos de Mustang, con su descripción y eso, pues está muy guapo el póster para poner como decoración, aquí estamos viendo de nuevo un plan un poquito más zoomado del volante y de la pantalla, aquí una matrícula personalizada con distintos cacharritos, qué guapo, sí señor, me mola, este me mola bastante, este lo tengo en rojo, son Hot Wheels si no me equivoco, este lo tengo en rojo y este lo tengo en amarillo, pero mola, mola, el Subaru, Mazda creo que es, un Evo, este me mola mucho, este no lo tengo, este me mola mucho, aquí estamos viendo más, más cochecitos, ole, el Focus también, qué guapos, sí señor, qué guapos, unas cuantas miniaturas más, una bicicleta incluso en miniatura por aquí, más miniaturas, qué guapo este, muy guapo también, ojo eh, el P.K. del Clash Royale, ojo el P.K., ojo el P.K., más miniaturas, tienes un montón de miniaturas, tienes un montonazo de miniaturas, aquí estamos viendo la pantalla, muy bien posicionada respecto al volante, incluso se podría acercar un poquito más, pero bueno, no está nada mal, no está nada mal posicionada y no tenemos más fotos, no hemos visto los pedales que utiliza, por ejemplo, no los vemos en ninguna de las imágenes, no vemos si es usuario de PC o de consola, creo que de consola, porque tiene dos mandos de play por aquí, pues muchísimas gracias Mario, tío, no me digas que esto es cristal, por favor, no me lo digas, no me lo digas en los comentarios, y esos cablecitos, como he mencionado antes, unas bridas de esas de velcro, vendrían súper bien, pero muchísimas gracias Mario por enviármelo, tío. Y bueno, como último simulador del día de hoy, estamos viendo el simulador de alguien conocido, alguien bastante conocido en el canal, y también que lo conozco en la vida real, el simulador de Imurofaka, aquí estamos viendo lo primero su ordenador, y aquí estamos viendo su simulador completo, que si no me equivoco, a día de hoy ha cambiado el volante, en este caso es un Driven Ford GT, esto ha cambiado bastante, yo he visto, mira, vale, ya está, no he dicho nada, no he dicho nada, esta foto la eliminamos de nuestra mente, aquí estamos viendo su simulador, incluso el ordenador también, lo has cambiado, la madre que te trajo al universo, aquí estamos viendo su simulador un poquito más actual, configuración de doble pantalla, por un lado el monitor principal, por otro lado una televisión de LG, si no me equivoco, el teclado por aquí puesto, el volante es un Trussmaster T300, con el aro de alcántara, freno de mano, shifter de Logitech por aquí, la caja esta personalmente está mucho más guapa, algo que no me gusta de esta caja, la refrigeración, por el frontal entra muy poquito aire, y esta también, estas cajas no me gustan, son muy bonitas, es preciosa la caja realmente, pero no entra buen flujo de aire, vemos por aquí también las Oculus Rift, con los sensores encima de estos altavoces, están guapos los altavoces, un mando de Xbox, el mando bueno, el de verdad, no como el de Play, perdonad que me ha entrado ahí algo de tos, y nada, aquí estamos viendo su simulador, los T3PA de Trussmaster por aquí, los cables, tarea pendiente, ey muro, los cables son tarea pendiente, y nada, aquí estamos viendo, freno de mano, dime de dónde ha sacado este freno de mano, no sé si te lo has hecho tú, o lo has comprado en algún sitio, tiene buena pinta, encima en vertical, mola bastante, y nada, aquí el ordenador, que como digo, la refrigeración frontal parece bastante mala, incluso la superior, no tiene ninguna salida para ir en la parte superior, uff, está guapísima la caja, pero en cuanto a refrigeración, vamos, vamos justitos, pues nada, y muro tío, muchísimas gracias, esta foto me ha sobrado, me ha sobrado, bueno, la evolución, para que veáis también un poco la evolución de la gente, ¿no? Buen sitio para poner la regleta, encima de una banqueta, para que veáis un poquito la evolución, aquí ha evolucionado ya, y ha quitado la banqueta directamente, pero para que veáis un poquito, cómo se empieza y cómo se va evolucionando, seguramente a día de hoy, este correo me lo ha enviado el 7 de marzo de 2020, vamos un poquito retrasados, pero eso, para que veáis un poquito cómo va evolucionando todo el asunto, y seguramente a día de hoy, ha actualizado bastantes cosillas, pero bueno, y muro, pendejo, muchísimas gracias por enviármelo tío, y nada, hasta aquí el episodio de hoy, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, perdonad por estos días de retraso, ya sabéis que estos vídeos normalmente los subimos los domingos, pero hace un par de domingos, he estado bastante liado los fines de semana, por eso no he podido subir esta serie, y hace un par de domingos, este episodio lo grabé, pero cuando acabé y dije, pues me ha quedado un vídeo chulo, miré el programa de grabación, y lo acabo de mirar de hecho por si acaso también, y no le había dado al botón de grabar, así que me tiré más o menos una media hora hablando solo, está bien, de vez en cuando está bastante bien hablar un poco solo, pero bueno, ya lo siento el retraso con esta serie, intentaré pues eso, volver a coger el ritmo y subirlo cada domingo, que es la intención, pero bueno, si no puedo todos los domingos, pues al menos cada dos domingos, así que nada gente, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis para participar, los primeros segundos, que siempre me lo preguntáis, ¿cómo participo? pues coño, lo tienes en los primeros 10 segundos de vídeo, ahí te explico que tienes que hacerlo, único requisito es tener volante, tener volante instalado, no me sirven proyectos a medias, fotos con buena iluminación, y poco más, poco más, así que lo dicho gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que reventéis el botón de like, espero que os suscribáis al canal, si os gusta el contenido, si no os gusta, no os voy a obligar, no os suscribáis, pero si os gusta, oye, está la opción ahí, y así, se me va la voz, así que me despido, gracias a todos como siempre por estar por aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo, o en directo, hacemos directo todos los días, link abajo en la descripción, adiós. ¡Gracias!